Música Durante estas vacaciones de verano, más de 200 niñas y niños se ejercitan con el plan vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Levantamos los bracitos todos, vamos a hacer un calentamiento, levantamos lo que quisimos a mover, eso es, levanten bien los bracitos. He aprendido a nadar, a bailar, a taekwondo y gimnasia, he aprendido mucho en estos cursos. Llega el calor y todos ellos se alistan con bloqueador y traje de baño para disfrutar una de las clases más esperadas, natación. Natación, porque me gusta estar en el agua. Natación, porque me gusta nadar. Hijas e hijos de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección 14 disfrutan también de actividades culturales y recreativas. Lo que hacemos en realidad nosotros, nosotros le metemos muchas actividades a los niños, lo que es taekwondo, básquetbol, fútbol, natación, gimnasia. O sea, el objetivo de nosotros del plan vacacional es para que a los niños se les integre a lo que es deporte. Ellos mismos a través de este plan vacacional ellos van a ir descubriendo qué actividades son con los que más se identifican. Para brindar seguridad, cada uno de los médicos y enfermeras vigilan a toda hora la integridad de las niñas y niños. Ver por la seguridad de todos los niños, ver que no se da ningún accidente. Es un grupo muy sensible de eso, muy concientizados. Creo que ellos están firmemente comprometidos con todos los niños y bueno, parte de la seguridad es fundamental en eso. Hasta el 7 de agosto, las y los pequeños de 6 a 14 años de edad se recrearán con estas actividades, entre ellas una visita al Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología al cine y al planetario. Con imágenes de Ramón Olvera, Daniel López, 10 Noticias.